Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo gameplay de Metal Gear Solid 5, que digo 5, está empezando ya en The Phantom Pain desde hace mucho tiempo y se me ha venido 5, no sé por qué. Metal Gear Solid 3 Snake Eater, en el vídeo anterior nos hemos encontrado con Eva en la cima de las montañas, así que hay que volver atrás. Nos ha dado la llave que nos da acceso al túnel que nos lleva directamente a Grozny Grad, así que allá vamos. Me voy a equipar con la MK22 y ahora hay unos guardias que llevan unos lanzallamas, así que vamos a llevar cuidado. Vale, se escucha perfectamente sus pasos. Por ahí viene, fuera. Vamos, no, yo creo que ya no viene. No, podemos ir, tranquilos. Voy por aquí, voy a cortar la ruta en vez de ir por las trincheras, es mejor ir por aquí. Cortamos camino, solo que hay que tener cuidado con las guardias, por ejemplo este, así que a dormir. Y bueno, creo que ya tenemos camino libre. Antes me voy a encargar de este, por si acaso. Ya está. Bajamos y vamos despacito. No, no es aquí. Vale, es más abajo. Sí, aquí está la puerta. Vamos a cambiar el camuflaje. Negro. Y vamos a poner el resplandor. Que es el mejor en interiores, siempre es resplandor. Vamos a quitar el silenciador a la MK22, ya que vamos a encontrarnos con otro jefe aquí en los túneles. Vamos a recoger esto y creo que hay una pila detrás de estos barriles. Así que voy a destruirlos, pero me tengo que equipar con un arma letal, porque con los dardos no va a ser suficiente para reventar los barriles. Y voy a quitar material, que no me va a hacer falta. Vale. Ya está. Vale, aquí está la pila. Las pilas son importantes para poner material secundario. Dectatores de movimiento y... Bueno, todo lo que vaya con baterías. Gafas térmicas, gafas de visión nocturna. Cuanto más pilas tengamos, pues mejor. Más nos va a durar el... Este es un ferramenta... De... Del equipo que... Que estemos utilizando. ¡Vamos! ¡Adiós, no! Eres, la clave. ¡Adiós. Por favor, por favor. ¡Vamos! 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 Guad! Soy la Fúria. Las sanciones de mi esposo te incineran. Quiero volver de espacio. Cuando me vuelvo, tenía una visión. El mundo se convirtió en la luz. Y tú sabes qué viste ahí? FURI A GREAT AND TERRIBLE FURI AT BEING ALIVE NOW YOU'RE GOING TO FEEL THE SCORCHING HEAT OF THAT HORRIBLE BLACKNESS ALLÁ VAMOS VAMOS CON LA MK-22 VAMOS DESPACIO TENEN QUE ESTAR EN AQUI NO TENEN QUE ESTAR EN ESTE TAMPOCO AH VALE, AQUI ESTÁ MIERDA DOS Y TRE SOLO PODEMOS DISPARARLE TRES VECES SIN QUE FUNCIONE A LA CUARTA YA YA NO VA A FUNCIONAR JODER, COMO ODIO ES DE LOS JAPES QUE PEOR LO LLEVO ESTO DE LAS YAMAS ME TOCA MUCHÍSIMO LOS COJONES SOBRE TODO PORQUE ES QUE TE HACEN MUCHO DAÑO VOY A PONER EL DECTOR DE MOVIMIENTO Y ASÍ PUEDO SABER DÓNDE VA Vale, pues TIENE QUE ESTAR Justo AHÍ ESTÁ UNA DOS Y TUS VAMOS AQUI TENEMOS VAMOS A PILLARLO AH MIERDA NO TENGO EQUIPADO VALLE TOMA 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 Es que tengo la manía de... de desequipar el arma, no sé por qué. Y luego me pasa distinto. Vale, vale, ahí está, vamos. Uno, dos... Mierda el fallado, joder, se le ha dado uno. Vale, 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 ahí está. Seguimos por aquí. Vale, vamos a ver. Mierda, toma, toma y toma. Vale, yo creo que pelearle una vez más. Terminamos con él. Tengo mucha tensión. Es que... de verdad que odio, odio estas veces. Mira, cuando se pone a volar así por encima tuyo... ¿Con qué te pegas tres veces con las llamas? Joder, lo llevas, ¿vale? ¿Sabéis? Sí. Te hace muchísimo daño con las llamas. Vale, está justo aquí. Vale, me voy a arriesgar, me voy a mover. Mierda. Venga, igual le doy. Porque ya, tres disparos se toma por culo. Uno, dos... Y tres toma. Uff. Ventre la guerra. Un��. ¡Los monex niños y malvás! Los ciegos del malvivis... gutirán. Rosal odioquen. I can see it Mission control Do you read me? I'm coming home I see the other guy I see the other guy Menuda locura Y bueno, vamos a recoger el camuflaje que nos ha dado de Fury Uniforme de fuego Vamos a curarnos de ese último golpe que nos ha dado Y os voy a enseñar Bueno, antes voy a comer Caja de bombones, ¿por qué no? Muchas gracias Y os voy a enseñar el traje Bueno, traje Digo traje, pero Me refiero a Uniforme No sé por qué digo traje Si se llaman uniformes Pero bueno, entiéndadelo Es lo mismo Vale, este es De fuego Y bueno En la descripción ponía que Que nos ayuda Bueno, no Sí, nos ayuda A la hora de recibir daño con fuego Pues recibimos menos daño Con el traje puesto Y bueno Vamos a llegar a Grozny Graf La fortaleza Impenetrable La fortaleza ¡Suscríbete! Bueno pues, voy a guardar por aquí lo juego. Sigo en el siguiente vídeo. Así que ya sabéis, suscribirse para estar sin todos a más Metal Gear. Dale a like si os ha gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!